Indicarles que la presentación que nos lleva ahora es la de experiencias de éxito en la gestión del riesgo operacional y con ello contamos con tres grandes profesionales que están enfocados en su labor profesional en la seguridad pero en sectores muy muy diferentes. Vamos a tratar temas de seguridad física, de seguridad industrial y de seguridad aérea. En primer lugar vamos a contar con Fernando Abós de Prosegur. Él va a llevar la presentación de asalto a bases en Brasil y Fernando Abós pertenece a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, comandante y en situación de excedencia voluntaria es diplomado en Estado Mayor y profesor en el Centro Superior de Estudio de Defensa Nacional. Durante más de 20 años ha estado desarrollando distintas tareas como jefe de unidades en información especializada y lucha antiterrorista, además de otras funciones. Desde el año 2011 se incorporó a Prosegur como director global de seguridad y en la actualidad es director global de gestión de riesgos y medios, dirección de la que dependen seguridad, seguros, intervención, compras, inmuebles, flotas y gestión de servicios. ¿Dejas algo para el resto? Adelante, por favor. Buenos días. Nos hemos quedado en absoluta familia, ¿no? Mejor. Así puedo decir todo lo que quiera y decir barbaridades y nadie me lo va a echar en cara. Bueno, en primer lugar, aunque estemos pocos, primer mensaje que me gustaría trasladar. Felicitaciones a MAFRE, no ya por la organización del evento, sino por el formato. Es decir, presentar en un mismo evento a gente de seguridad y a gente de seguros compartiendo inquietudes, éxito total. Estamos en la guerra, algunos, que somos directores de gestión de riesgos, en tratar de explicar a los demás qué es eso de ser director de gestión de riesgos y no ser director de seguridad o ser director de seguros, que era lo que pasaba antes, ¿no? En el mundo anglosajón esto ya está muy inventado. La mayoría de las empresas tienen directores de gestión de riesgos porque tratar la evitación de un siniestro o la mitigación de un siniestro o la reducción de un siniestro sin considerar lo que cuesta luego transferir ese siniestro a un tercero, que es el seguro, no hacer eso de una manera integrada en una empresa cuyo elemento de cuenta de resultados sea importante la siniestralidad, pues es una cosa de algunos añitos atrás, ¿no? Entonces, sigue siendo normal en muchas empresas españolas, siguen siendo la mayoría, las empresas españolas y las empresas latinoamericanas, que tienen un departamento de seguridad o una dirección de seguridad que depende de alguien, sea del CEO o de quien sea, y un departamento de seguros que depende de financiero o depende de quien sea, pero depende de alguien y entre ambos no se hablan. De manera que uno se gasta su dinero, su esfuerzo, su personal, sus procedimientos en evitar que le ocurran cosas y tienes a otro pagando unas pólizas de seguros que cada año lo que intenta es pagar lo menos posible a su seguro, pero ambas cosas ni se hablan ni se integran ni lo hacen desde un enfoque global que te permita que al final lo que tú te gastas en seguridad, en tu cuenta de resultados se note. Entonces, primera felicitación por eso. Ya el siguiente paso es hacer algunos de los eventos en una sola sala, para que realmente la gente de seguros esté aquí y la gente de seguridad esté allá, ¿no? Y no sigamos viendo esto como nichos separados, sino como nichos que tienen que estar perfectamente unidos. No en todas las empresas, pero sí aquellas donde la siniestralidad juega un papel importante. Segunda cuestión. Yo os voy a hablar hoy de una cosa muy primitiva de la seguridad. La seguridad es un concepto, como todos sabéis, en evolución y amplio. Va aumentando, ¿no? Antiguamente se hablaba de la seguridad física, hubo la seguridad electrónica, después la seguridad informática, la seguridad de la información, seguridad industrial, seguridad alimentaria. Ahora hay muchas seguridades. Yo os voy a hablar hoy de la seguridad más primitiva de todas, ¿no? Aquella que con una persona hablaba ayer tomando el cóctel y me decía que le habían puesto una pistola en la cabeza en un país latinoamericano para pedirle el bolso, ¿no? Vamos a hablar de esa seguridad. A veces se nos olvida, nos volvemos muy sofisticados todos, nos damos cuenta que esa primitiva seguridad está creciendo y aumentando a nivel mundial y en algunas regiones del mundo, como Latinoamérica, cada año que pasa es más violento que el año anterior. No voy a hacer una presentación comercial de ProSegur, pero sí voy a dedicarle dos minutos para que entendáis a qué nos dedicamos y entendamos mejor después lo que vamos a hablar. Somos una de las grandes empresas de seguridad a nivel mundial, 180.000 empleados presentes en los cinco continentes, pero fundamentalmente una empresa muy fuerte y muy conocedora de la realidad de seguridad en Latinoamérica. 4.000 millones de ventas al año y presencia en 23 países. Somos, aunque tengamos manchado de amarillo algunas partes del mundo, me voy a caer si me pongo aquí tan cerca, me voy a poner aquí, somos una empresa fundamentalmente latinoamericana. Somos la empresa de seguridad más grande en Latinoamérica, la más fuerte, la más potente, más de 100.000 empleados y con un conocimiento muy profundo de la realidad de seguridad en Latinoamérica a través de nuestros 100.000 empleados cada día y a través de nuestros clientes. Somos una empresa que tenemos tres negocios fundamentales, fundamentales. La vigilancia y la tecnología tradicional que todos habéis conocido, el típico vigilante que protege un edificio público o una central nuclear, que eso cada vez, para que también sepáis los que estéis menos vinculados con la seguridad, cada vez debe entenderse más relacionado con la tecnología. Hoy día eso de vender vigilantes en un sitio sin vender además centros de control que los monitoricen, sin darles determinados elementos de tecnología para que tengan información y demás, es una cosa que va quedando un poco atrás. Y nosotros ya tenemos integrados los dos negocios, seguridad y tecnología, vigilancia y tecnología, en un negocio que llamamos Prosegur Seguridad. Después de lo que os voy a hablar hoy, que es Prosegur Cash, es el transporte del dinero. El dinero ya no duerme en los bancos, el dinero duerme en las bases de depósito de las empresas de transporte de valores. Si vosotros queréis sacar 50.000 euros mañana de una sucursal, del BBVA no habrá dinero. Dirán, llámeme con antelación porque tengo que llamar para que me lo traigan, porque allí no duerme. Ya no hay asaltos en sucursales bancarias. ¿Os acordáis en los 80 que se veía la tele, los que seáis más mayores, que había asaltos en los bancos? Y llegaba uno y llegaba con la pistola y pedía dinero en un banco en Sevilla. Ya no ocurre. ¿Por qué? ¿O ocurre menos? Porque hay muy poco dinero ya en los bancos. ¿Y quién tiene el dinero? Lo tenemos nosotros, las empresas de transporte de valores. Tenemos 10.000 vehículos blindados amarillos, moviendo efectivo en cash, no virtual, por el mundo. Contamos en nuestras bases de depósito, que luego veréis que nos asaltan, 550.000 millones de euros al año. 550.000 millones de euros al año. Contamos. Y transportamos en nuestros camiones aproximadamente el doble, 1,2 B, el PIB español, tres veces el PIB colombiano, contado en cash. Ese dinero el cliente te lo ha transferido a cambio de dinero. Me ha dicho, llévame el dinero, ven a buscármelo, lo llevas en tu camión, que duerma en tu base y mañana me lo vuelves a traer. Es decir, te ha transferido el riesgo. Pero el riesgo sigue estando ahí. El riesgo ahora lo tienes que gestionar tú. Cada día 10.000 vehículos amarillos llevan dinero por el mundo y tienes que evitar que los roben. Y cada día miles de empleados manipulan dinero que tienes que evitar que te roben. Y cada día hay bandas de crimen organizado en el mundo cuyo único objetivo es robarte un camión o robarte una base. Y de eso va la presentación de hoy. Para ello voy a hacer un zoom de Latinoamérica a Brasil, que es donde vamos a terminar y contaros cómo está la realidad de lo más primigenio de la seguridad, que es la seguridad física en el mundo. Es decir, la criminalidad, la gente que muere cada año fruto de asesinatos, asaltos, extorsiones, robos. ¿Cómo está ese mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo latinoamericano está mejor, está peor, las economías latinoamericanas crecen, algunos vendréis de allí, los negocios no van mal. Pero el mundo de la seguridad, ¿cómo va? Pues Latinoamérica es el continente más violento del mundo, históricamente, donde más muertos ocurren de los cinco continentes. Y además es el lugar donde más muere gente en el mundo víctima de violencia de arma de fuego, que es como la más radical de todas. Y además es un fenómeno que cada año crece. Este año 2018 ha sido más violento que el 2017, el 2017 fue más violento que el 16, el 16 fue más violento que el 15 y el 19 va a ser más violento que el 18. El ratio mundial de criminalidad se emite en muertos por cada 100.000 habitantes. Es la tasa un poco que la gente utiliza en los estudios. Para que os hagáis una idea, el ratio mundial está de una media del 7, 7% de criminalidad. España tiene el 1,2, algún país nórdico tiene el 0,6. Bueno, Latinoamérica está en el 21 de media, pero es una media. Latinoamérica tiene países por encima del 80. Latinoamérica tiene ciudades por encima del 100. Y crece a un ritmo que si ahora está en el 21, de aquí a 5 o 6 años va a estar cercano al 30. Y esa realidad va a venir. Y todos los que trabajéis en empresas con intereses en Latinoamérica, la seguridad cada año va peor. Si vamos de arriba a abajo, México, gran país, 120 millones de habitantes, caracterizado fundamentalmente por el crimen organizado, los clanes de la droga, a través de una etapa de clanes más o menos controlados, un número de clanes de la droga durante muchos años, dos. En México se funciona por sexenios, gobiernos de seis años, ¿no? Entonces hay sexenios que luchan contra el crimen organizado, sexenios que medio, no voy a decir que pacten, pero acuerdan unas políticas más laxas con ellos. Cuando tú luchas contra el crimen organizado de forma violenta, normalmente lo que ocurre es que esos clanes se dividen. Ahora mismo tenemos en torno a 10 grandes grupos criminales en México. Y México este año ha abatido todos sus récords históricos de criminalidad por encima de los 35.000 muertos, conocidos, sin contar los desaparecidos, en un contexto cada vez más peligroso. Si vamos bajando hacia abajo, Centroamérica es un área del mundo caracterizada por tener menos crimen organizado. Son fundamentalmente dominados por las maras, si las habéis oído alguna vez, estas pandillas, mucho tatuaje, mucha extorsión a pequeña escala. Mueven la droga, hacen de ruta de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, pero llevándose unos pequeños márgenes. No son grandes grupos organizados que compren en origen y vendan. Con lo cual, son zonas de menos crimen organizado, pero de muchísima criminalidad. Los países de criminalidad más alta del mundo son Centroamérica. Honduras, Guatemala, El Salvador. Son los países donde más muertes ocurren. Países por encima del 60, por encima del 70, ciudades San Pedro Sula, San Salvador, Guatemala City, ciudades por encima del 100 en ratios de criminalidad. Mucha violencia, ¿vale? Espatriados que vayan para allá, empresas que compréis por allá o que tengáis por allá, lugares complicados. Violencia. Si entramos en América, América fundamentalmente se caracteriza, Sudamérica, porque tiene por un lado los tres países productores de cocaína. Os estoy dando una charla así un poco, que alguno va a decir, excesivamente quizá dedicada a esto, pero yo creo que si no entendemos esto, no entendemos lo que está pasando en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica no es el país más violento del mundo por casualidad. Por qué no es Burkina Faso, que es infinitamente más pobre, la policía es mucho más corrupta y hay muchísimas menos capacidades, por lo que os estoy contando. El crimen organizado, fundamentalmente el tráfico de cocaína, como os voy a enseñar después, es lo que está haciendo de Latinoamérica el lugar más peligroso del mundo y con una perspectiva negativa a futuro. Los países productores de cocaína son Perú, Colombia y Bolivia. Después os voy a poner una slide muy bonita, a mí me encanta, donde se ve lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, os decía, entrábamos por arriba, países productores. A la derecha, país complicadísimo, Venezuela. Es el, ahora mismo, con ratios de criminalidad poco fiables, pero un poco los estudios de las diferentes agencias internacionales lo colocan como el país donde más muertes del mundo están ocurriendo ahora mismo, por encima del 87, en ese índice de ratio de criminalidad, aparte de lo que no se sepa, y país que se está condicionando mucho porque el crimen organizado tiene la connivencia de ciertas estructuras del Estado. Entonces, el tráfico de coca y algunos minerales se está produciendo de una manera, digamos, semiprotegida y, por tanto, es un lugar de tránsito de la droga que viene de la izquierda, Perú, Colombia y Bolivia hacia la derecha, y de ahí Europa y Estados Unidos. Después Brasil, que lo vamos a ver ahora, tremendo país complicado, 200 millones de habitantes, octava economía mundial, o sea, un país que lo tiene todo para liderar rankings en el futuro, pero con un problema de criminalidad que, como no lo acometa, pues le va a entorpecer mucho las cosas. Y luego una parte del sur mucho más tranquila, Uruguay, Argentina y Chile, con unas dinámicas un poquito diferentes. Solicito la atención, medio minuto, de esta slide. Mirad el gráfico de la izquierda. Estos son los cultivos de cocaína de los últimos años en los tres países productores de cocaína a nivel mundial. Aquí abajo están Perú y Bolivia. ¿Veis? Tienen una producción, esto es planta cultivada, más o menos estable durante los últimos años. Es decir, la cocaína cultivada se ha movido más o menos en los mismos niveles que en los años anteriores. Pero mirad Colombia y mirad aquí, 15, 16, 17. Colombia está en máximos históricos de producción de cocaína. Nunca en la historia se ha producido tanta cocaína como se está produciendo ahora mismo en Colombia y en conjunto en los tres. En la época más mediática de la cocaína, la época de Pablo Escobar, había como 180.000 hectáreas cultivadas y ahora están por encima de las 200.000. Esto significa que hay mucho grupo criminal sudamericano capaz de entrar a comprar droga en origen. La droga en origen, para que os den una idea, es el negocio más rentable que hay. ¿Vale? Da igual. Olvidaros de Amazon, olvidaros de Google, olvidaros de Apple. La droga en origen cuesta 400 dólares, 500 dólares el kilo y en España se vende por 30.000. Entonces, un contenedor con 500 kilos de cocaína, multiplicar 500 por 500 y luego multiplicar 500 por 30.000. O sea, no hay rival. ¿Vale? Eso es margen bruto. Lo demás es para reírnos. Entonces, esto es un problema porque hay mucha gente capaz de entrar a comprar droga donde antes no lo dejaban, donde antes solo compraban determinados grupos criminales. Ahora hay mucho grupo brasileño y de otras partes de Latinoamérica capaz de comprar droga en origen. Cuando tú compras droga en origen y vendes en destino, te has saltado todos los brokers del medio, te conviertes en el verdadero capo de la droga que gana unos márgenes brutales que te permiten hacer lo que quieras. Comprar gente, comprar instituciones, entrar en otros negocios, montar empresas pantalla, es decir, te permite crecer. Y en este mundo hay mucha rivalidad ahora mismo y toda la rivalidad del crimen organizado, de un modo u otro, se termina trasladando a la criminalidad ordinaria. Ahora, llegamos a Brasil. Brasil es un país muy potente. Los que lo conocéis sabéis que es un país de 200 millones de habitantes, un continente muy diferente del sur del norte y un país donde la criminalidad está en una media de en torno al 30, pero como se ve en esa gráfica a la derecha, no se ve muy bien desde ahí de donde estéis sentados. Esta es la tasa de homicidios en Brasil. Estos son regiones de Brasil. Brasil tiene 27 estados, pero estas son regiones, las regiones, agrupadas en cinco regiones. Hay dos regiones también muy estables, sobre todo al sur, Sao Paulo, toda el área de Curitiba, Florianópolis, la zona un poco más rica. Y esto es la zona un poco más pobre, que es el norte, el nordeste, donde veis que aquí pone 45, aunque no lo veáis. Es decir, aquí hay regiones de 50 millones de habitantes más grandes que España con un ratio medio de 45. Eso significa que no es lo mismo ir a Brasil, a Fortaleza o a Recife, donde tienes ratios de 100 que irte a Curitiba, al sur, donde puedes tener un ratio del 12. Es decir, Brasil es un continente, pero un continente peligroso, con muchísima violencia y que cada año avanza más. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros en este contexto? Pues que resulta que nuestro principal país, desde el punto de vista de personal, es Brasil. Tenemos casi 50.000 empleados en Brasil y tenemos 1.600 coches de esos amarillos transportando dinero todos los días. ¿Y entonces qué nos pasa en Brasil? Pues que nos roban y nos asaltan y nos destrozan los blindados y nos hacen túneles. Todo esto son imágenes reales. O cogen una base y nos la llenan de explosivo después de una hora y media y nos la asaltan. Bueno, yo llevo en ProSegur ocho años. Está por ahí Diego, el director de seguros de ProSegur. Trabajamos juntos. Cuando nosotros empezamos, los asaltos a los blindados en Brasil se producían con armas de fuego, fusiles de asalto. Y bueno, pues a veces reaccionabas y eras capaz de salir airoso. Desde hace ya tres años, el 100% de los asaltos en Brasil se producen con explosivos. El explosivo es un elemento habitual. Te paran el blindado y aún así salimos airosos en el 52% de los casos, nuestra tasa de frustrados. Pero te paran 20 personas con fusiles de asalto, con explosivos. Y bueno, pues son situaciones que tenemos que ir cada día inventando de qué manera salimos de ellas. Yo no estoy controlando el tiempo. ¿Cómo voy? ¿Me quedan? Vale. Pues voy muy rápido, porque me quedan siete minutos. Y os voy a decir exactamente qué es lo que nos pasó y cómo lo solucionamos. Ahora voy a ir súper rápido. Nos empezaron a hacer unas cosas que no nos ocurren nunca. O sea, que nos asalten a nosotros una base de depósito de dinero donde duermen 100 millones de euros cada noche, 200, 300, 500, 5. Es una cosa muy extraordinaria. Normalmente no ocurre. Lo normal es que pase años sin que te asalten nunca una base. Te asaltan algún blindado porque asaltar una base requiere un nivel de infraestructura muy potente donde además las fuerzas del Estado, las fuerzas policiales, normalmente van a reaccionar y son bases que están construidas con un modelo constructivo potente, cámaras acorazadas muy robustas y necesitas hora, hora y media para intentar acceder. Normalmente las policías responden y entonces es una cosa que los criminales normalmente desechan. Pero ¿qué nos pasó aquí en Brasil? Nos empezaron a hacer una modalidad de asaltos. 40, 50 personas bloqueaban las autopistas y las carreteras de acceso a la base. Se colocaban con fusiles de asalto más potentes que los que lleva la policía. Llevaban unidades especializadas en utilizar explosivos. Y nos empezaban a asaltar la base con una tranquilidad y una parsimonia que decías pero bueno, claro, estaban seguros de que la policía no iba a reaccionar o si llegaban no iban a poder contra ellos y bueno, pues eran capaces de poner hasta 6 cargas explosivas en una base y asaltarla. ¿Qué os voy a poner? Esto es un vídeo real. Es la primera. Cuando nos pasó esto, en noviembre del 15, pues fue, bueno, pues el primer elemento de shock. Esto es una base en una ciudad que se llama Campinas, que tiene más de 2 millones de habitantes. Es una ciudad grande. Una de nuestras principales bases allí en Brasil. Donde a priori no esperas que te pasen estas cosas porque la policía está dotada. Tiene unidades 24 horas, unidades que reaccionan bien, que saben actuar. Bueno, aquí cogieron dos camiones de gran tonelaje, los cruzaron en la carretera y les prendieron fuego de manera que cortaron el tráfico. La policía no podía venir de los lugares donde tenían sus centros 24 horas. Después llegaron en torno a 40 personas, vestidas de negro, con la misma uniformidad, los 40, perfectamente preparados y dotados, con explosivos. Obedecían órdenes, estaban coordinados. Algunos eran de procedencia militar. Los veis abajo colocando el explosivo. Todo ese entorno ya está acordonado, es decir, ahí ya nadie puede acceder porque ellos tienen coches cruzados donde están respondiendo con tiros a la policía cuando llegue. Ahí aún no ha llegado. La policía cuando llega es incapaz de acceder porque muchos policías van con pistola, revólver, ellos llevan fusiles de asalto de calibre más potentes. Han colocado el explosivo con absoluta profesionalidad. Lo han apuntalado. Ahora se retiran. Ahora va a explotar. Y cuando explote, pues veréis la dimensión de la explosión, pero solamente será la primera explosión de seis. Es decir, aquí son capaces de estar durante hora y media atravesando como una cebolla diferentes capas y poniendo explosivos con una forma de moverse y una forma de ejecutar sus acciones absolutamente profesional y demás. Bien, me lo voy a saltar porque voy muy mal de tiempo, aunque sé que os gusta. Y os voy a decir que, como os contaba antes, el número de asaltos a camiones, pues ya hemos terminado el año en torno a uno cada tres días. ¿Y qué es lo que nos pasó? Pues que después de ese asalto que acabáis de ver, que ocurre aquí, noviembre, en el 2016, pues nos ocurrió esto. Empezó a ser una cosa habitual. Y cuando esto te pasa, en sitios donde tienes millones de euros durmiendo y donde te roban millones de euros, pues empiezas a temer hasta por tu negocio. Porque realmente lo que nos pasa a los que seis directores de seguridad aquí es que cuando pasan cosas de estas, pues haces así, empiezas a mirar y te ves solo. ¿Por qué no puedes mirar en Google qué hacer si me asaltan una base con explosivos? Porque nadie lo sabe, porque no ha pasado otras veces. O si mañana, ¿qué hacer si he llevado al terreno de la seguridad industrial? ¿Qué hacer si me explota un camión con gas en un colegio? Es decir, te encuentras solo. Y tienes que empezar a innovar y a crear y a pensar y a ver qué puedes hacer. Bueno, fue una situación complicada donde trabajamos muy de la mano seguridad y seguro, pues somos del mismo departamento. Trabajamos muy de la mano con nuestros reaseguradores también en la transferencia del riesgo. Esto era un problema también para ellos. Y hicimos finalmente algo que fue un caso de éxito. Es decir, nosotros sabíamos que esto no iba de reforzar mejor la base, no iba de hacer una cámara corazada más potente, no iba de poner más vigilantes en la puerta de la base, sino iba de hacer un plan integral que involucrara a muchísima gente. Porque esto, en el fondo, lo que estaba reflejando era que Brasil, en cierto modo, actuaba como un estado fallido ante lo que estaba ocurriendo. Imaginaros que una ciudad de dos millones de habitantes es asaltada por unos criminales que cierran las autopistas, que cierran los cuarteles de la policía, que explotan coches delante de los cuarteles de la policía, que la policía no puede llegar y que no son capaces de solucionar este evento. Uno de los asaltos que tuvimos fue en Ciudad del Este, en Paraguay, que alguno lo vería por la tele porque fue el más mediático de los que tuvimos. Imaginaros hasta qué punto se sintió la ausencia del Estado, que el gobierno paraguayo en determinados momentos llegó a pensar si era un golpe de Estado, porque lo que les llegaba era que había cientos de personas moviéndose en coches, en carriñas, de estas que no llevan techo, con armas y fusiles de asalto, vestidos de negro, y era porque nos iban a asaltar a nosotros una base, brasileños que habían cruzado Ciudad del Este, que es una ciudad que tiene un puente y lo separa de Brasil. O sea, son 100 personas capaces de pararte en una ciudad y el Estado no puede reaccionar. Entonces hicimos un plan, que es un poco el mensaje de hoy que os quería dejar, que estaba basado en un eje político institucional, un eje mediático y un eje de seguridad de operación. Es decir, sabíamos que había que hablar con los ministerios, que había que involucrar al Ministerio de Defensa, que había que involucrar al director de la Policía Federal, que había que involucrar a las distintas policías del país, que había que crear grupos de trabajo conjuntos con las policías, porque su modelo policial les hacía que no se hablaran entre ellos. Brasil es un Estado muy descentralizado, donde tú, la casuística que tienes en Sao Paulo, pues te ha ocurrido un asalto de estos en Sao Paulo, pues en Fortaleza no tienen ni idea de lo que ha pasado en Sao Paulo, y además ni se mandan escritos, ni se lo comunican. Es decir, nosotros aquí teníamos que pensar muy en grande, porque si solo pensábamos en arreglar nuestra base y ponerla un poquito más potente, no hacíamos nada. En vez de una hora y media estarían cuatro, pero estaría pasando lo mismo. Entonces, bueno, hicimos un poco allí de intermediarios para crear grupos de inteligencia, grupos de trabajo, transferir información, etc. Tocamos el tema de medidas administrativas y penales para tener posibilidad de usar un determinado armamento, para que esos tipos penales de ese tipo de delitos fueran equiparables a unos delitos más violentos. Creación de unidades de policía únicamente destinadas a la protección de transporte de valores y bancos. Es decir, pensamos muy... nos subimos al escalón y dijimos aquí o hacemos algo megapotente o en dos años en vez de cinco van a ser quince. Por el otro lado, tuvimos que controlar mucho la parte interna de la compañía, porque pensar que nuestros empleados empezaron a tener el miedo de ir a trabajar a un sitio donde sabían que por la noche le podían venir a... Esas bases están abiertas por la noche, la gente está contando dinero. Entonces, aquí ha muerto gente. No os lo he dicho, pero han muerto. En muchos de estos asaltos han muerto empleados nuestros. Entonces, había que controlar también la parte un poco interna sindical, de decir, oye, estamos invirtiendo, tenemos un plan, estamos gastando dinero, no va a pasar nada, estamos con la policía, estamos con el gobierno, pero esta parte también hay que controlarla porque tuvimos conatos de cierre de bases de gente que no quería ir a trabajar. La parte mediática, para poner este tema en el foco mediático del país y que apareciera en los medios de comunicación y se hablara de estas cosas. Y luego, finalmente, la parte un poco en la que normalmente sí no solemos centrar los directores de seguridad o de riesgos, la parte de las operaciones, mejorar, hacer refuerzos y hacer cosas nuevas. ¿He terminado? Dos minutos. Bueno, pues está casi. Os voy a poner solo una cosa para que veáis. En este proceso, pues, intentas pensar de todo, ¿no? Entonces, tengo que hablar con el ministerio, tengo que hablar con la policía, tengo que contratar más gente y tengo que inventar cosas. Y entonces, pues, inventamos cosas entre todos, con Diego, con un café, con el otro, pues, ¿qué podemos hacer? Esto es como tenemos ahora mismo el dinero en Brasil, a raíz de estos eventos. Nosotros nos encontramos con que si estaban haciéndonos asaltos en hora y media, pues, si eran tres, mejor que en hora y media. Entonces, eso es dinero, dinero real, metido en unos armarios, donde tenemos unas sustancias que le llamamos pudu, que es un purioletano expandido, que se aprieta con un botón desde el centro de control de la base o en remoto, y en 45 segundos se monta un amasijo, absolutamente durísimo, durísimo, que para poder acceder ahora al efectivo, pues, en las pruebas que hacemos, pues, necesitas, pues, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, para ir picando cada uno de... porque eso es un material, además, tremendamente duro, con el que normalmente no llevas elementos para poder picar eso. Y entonces hacíamos como una especie de protección aún mayor dentro de la base. Esto lo tenemos en el 100% de las bases de Brasil, en las 100 bases. Esto es, en las bases pequeñitas hacíamos lo mismo, pero sin armarios. Esto es dinero real y esto es una activación. Esas son las bombonas, ahí van los líquidos, esto sale, y esto, además, en las bases pequeñas, en las cámaras acorazadas pequeñas, es brutal, porque no solamente es lo que cuesta luego ir picando eso hasta llegar al efectivo, sino que genera una presión interna en la bóveda, que hemos hecho pruebas con explosivos con el ejército y son irrompibles, o sea, se transforma ya en irrompibles. Nosotros hemos tenido tres asaltos. Los tres últimos que hemos tenido, aparte de esos seis, han sido frustrados. No han conseguido ya acceder al efectivo y esto ha parado. Por eso os lo estoy contando y me atrevo a subirme aquí, porque si no, si mañana nos hacen otro, quedaría un poco mal. Pero hemos conseguido frenar esto, ¿no? Ya llevamos un año y medio en el que no ha vuelto a pasar nada y os digo, los tres últimos fueron frustrados. Y ya un poco la joya de la corona, de la invención, que algunos casi nos echan de la compañía por proponer esto, y termino con esto, ¿eh? Es una máquina que destruye el dinero. ¿Cómo vas a destruir el dinero? ¿Sí? Yo destruyo el dinero, me invento una máquina, meto dentro el dinero, la activo con un botón, ya sea en local o en remoto, y aniquilo el dinero. Joder, ¿pero cómo vas a destruir el dinero? Si ahí hay millones de euros. Bueno, vamos a intentar hablar con el Banco de Brasil a ver si nos permiten que ese dinero destruido, con unas determinadas características, que han sido tener menos del 50% del dinero dañado, nos lo restituyan. Fuimos también de la mano de las reaseguradoras y lo conseguimos. Entonces, cada nota destruida, cada billete destruido, nos cuesta un real brasileño, que son 20 céntimos. Entonces, bueno, pues un siniestro de 5 millones de euros destruido, pues pueden ser 80.000 euros o 70.000. Esto tiene un efecto disuasorio brutal. Mucha de la gente, mucha de la información que obtienen para cometer asaltos, se comete, hay gente de dentro que te puede informar, saben que están estas máquinas instaladas, y luego realmente si llegan, le das y lo destruyen. Con lo cual, bueno, esto solo existe en Brasil, no hay otro lugar del mundo donde exista. Llevamos ya dos años con esto inventado, con esto funcionando, nuestras bases ya lo tienen. Es además más barato que lo que os he puesto antes de los líquidos, y es un poco el mensaje final de decir, oye, cuando estás apretado y estás jorobado y estás asustado y no sabes qué hacer, esto de la innovación que nos hablaba antes nuestro amigo, que me ha gustado mucho, además, te tengo que preguntar una cosa luego, le veo utilidad para un tema nuestro muy interesante. Esto de la innovación surge mucho más fácil cuando uno está realmente diciendo, bueno, estamos con la cuenta atrás, ¿no? Bueno, finalmente termino, ya he acabado. Esto es un caso real de sitios donde están instaladas las máquinas destructoras, y un poco las conclusiones finales. He terminado, ¿no? Me queda medio minuto, ¿no? He terminado, ¿vale? Es decir, oye... Por la cuenta que me trae. Por la cuenta que te trae. Mundo de gestión de riesgos, seguridad y seguros unidos, mensaje importante. Tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos, porque además somos más baratos para la compañía si vamos juntos. Somos capaces de ver el número de una manera global, desde un enfoque global, y al final se nota en la cuenta de resultados de la compañía. Si tú eres capaz de trasladar a tu consejero legado, que si vas juntos, haciendo un enfoque global, midiendo lo que te cuesta, lo que gastas en seguridad, y lo que te gastas en la póliza, meterlo junto y hacer un enfoque global, es éxito total, ¿no? Y en algunos problemas la solución no debe ser solo en aquello tradicional que normalmente gestionamos, sino que a veces hay que subirse a un escalón y pensar un poco en grande, ¿no? E intentar tocar cosas que sean de otras áreas o incluso de fuera de la compañía, pero te puede ayudar a solucionarlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación, que es digitalización e implementación de sistemas de permisos de trabajo en el grupo Cepsa. Para ello tenemos a Álvaro Camacho, jefe de seguridad de la refinería de Gibraltar de Cepsa. Es titulado de Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz, máster en prevención de riesgos laborales en todas las especialidades, oficial de protección de instalaciones portuarias y consejero de seguridad de mercancías peligrosas. Representa, además, a la industria de refino y petróleo en la Comisión de Prevención a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en la refinería de Gibraltar, San Roque, comenzando en enero de 1991. Posteriormente ha sido también ingeniero de proceso, director o jefe de planta, perdón, y en 1998 pasa a formar parte del Departamento de Seguridad y en el 2014 a ser el coordinador de seguridad no solamente de la planta, sino de todo el grupo de Cepsa. Por favor, Álvaro, gracias. Gracias. Bueno. Yo después de una charla de la UME y de la charla de este, lo mío es fácil, quiero decir, estamos hablando de un fuego en una refinería, no de muertos y de... Bueno, voy a explicaros un proyecto que llevamos a cabo hace tiempo porque nos duró, tardamos un tiempo en hacerlo porque era ciertamente complejo y estaba relacionado con la informatización de los permisos de trabajo. Pero antes de esto os quería enseñar un poquito lo que es la refinería, no tanto como para hacer publicidad, que sí un poquito, pero también para que veáis un poco la magnitud de los trabajos que se hacen en una refinería y de los volúmenes que se manejan. Bueno, esta foto es muy curiosa porque es del año 66. La refinería tiene exactamente mi edad, parece que yo nací destinado a... Y fue de los inicios. Y la siguiente foto, esta de aquí, es la que sí os voy a explicar un poquillo en la refinería porque además es una localización muy curiosa. Está en el campo de Gibraltar, más o menos en la bahía de Algeciras, en medio, más o menos de la bahía, y, digamos, esto sería el estrecho de Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, la colonia británica, aquí se veía San Roque, Algeciras por aquí, esto es África, porque estamos a 12 kilómetros de África, y no se ve muy bien, pero aquí hay, en el ordenador se ve mejor, un pequeño montecito, y eso es Ceuta. Y entonces, bueno, esa es la implicación, la ubicación que tenemos en la refinería. Tenemos un punto de atraque, o sea, un puerto con nueve puntos de atraque, y aquí no se ve muy bien, pero hay un barco, un superpetrolero, con una monoboya a una milla náutica, que hay donde aparcan, donde amarran los superpetroleros, que te traen un millón y medio, dos millones de barriles de crudo, porque tiene una gran capacidad de descarga. Bueno, algunos numerillos. Somos la refinería más grande de España ahora mismo, tenemos una capacidad de destilación de 12 millones de toneladas de crudo, eso supone, nosotros hablamos del barril de crudo, el barril de crudo es una unidad de medida, y viene a ser unos 160 litros, más o menos. Bueno, pues eso supone unos, solamente en esta refinería, unos 260.000 barriles de crudo diarios, procesados. Y, bueno, he puesto la producción del 2017, pues cuatro millones y picos de toneladas de gasóleo, de gasolinas 1,7, que ahora sí no lo conocéis, de fuel, mucha cantidad también. Estamos, ya os digo, en una zona para nosotros privilegiada, porque es el Estrecho Gibraltar, con lo cual el tránsito de buques es inmenso, y entonces hay mucho abastecimiento de fuel de barcos. Y aparte de un montón de productos petroquímicos, silenos, benzenos, toluenos, anidostálicos, fumáricos, muchísimas, variedad de productos petroquímicos que después se utilizan en muchos procesos de fabricación. Ahora mismo aquí, en esta sala, el 90% de los materiales que hay aquí salen del petróleo. Si alguno estáis comiendo chicle, sale del petróleo. O sea, hay muchísimas las utilidades que tenemos. Ferrero Rocher, sale del petróleo. Las manzanas tan limpitas y desde que se ven en una... Bueno, se llevan una capita de parafina que sale de aquí, de esta refinería. y además. Bueno, yo la presentación la estoy adornando con una serie de fotos que corresponden a trabajos que se hacen. son trabajos, en este caso es una torre de destilación que hemos sustituido. La zona es muy estrecha, entonces no cabía una grúa, y entonces lo hicimos con estos dispositivos, con unos gatos que la levantan y la colocan. Pero en todas las transparencias he puesto una serie de fotografías para que veáis pues la magnitud de los trabajos que se hacen en cuanto a lo que... Después les voy a explicar, porque estas cosas son lo que hacemos. Bueno, pues tiene eso algo más de 50 años. Tenemos una superficie de 211 hectáreas. Permisos de trabajo hacemos 70.000 al año. Una media, 70.000 al año. La refinería geolatral es un pueblo con 2.000 habitantes. O sea, en España hay pueblos con menos habitantes. Y hay, yo siempre digo la misma palabra, menos cura, tenemos de todo. De todo. Cocineros, pintores, policías de... Pero seguro, más o menos... De todas las profesiones que os podéis imaginar, mecánicos, instrumentistas, eléctricos, de todo. De todo hay en una refinería. Y eso supone, pues, cuatro millones de horas de trabajo anuales. Es un porrón de horas. Y la refinería tiene su propio parque de bomberos con personal de la refinería. Con una dotación de 30 bomberos, unas instalaciones que están consideradas ahora mismo como uno de los mejores parques de bomberos industriales de Europa, tanto en los medios que tenemos como en medios materiales, medios humanos. La UME estuvo con nosotros, el Giedma, haciendo prácticas hace un año y pico, así más o menos, y estuvimos allí con ellos muy bien. Que, por cierto, avalos, la preparación y el conocimiento y la entrega de los militares de la UME porque fue una experiencia muy satisfactoria para mí personalmente. Bueno, entramos entonces ahora en la digitalización. Si nosotros vemos las estadísticas de accidentes, pues, históricamente han ido bajando tanto accidentes de carácter laboral como accidentes de carácter industrial. ¿Por qué se producen esos accidentes? No todos, pero un porcentaje importante. Bueno, una refinería o cualquier fábrica, su mejor situación es estar a su máxima carga, funcionando a tope, con todo en marcha y aquello es estable. La refinería es una santa bendita. ¿Cuándo se estropea? Cuando nosotros le metemos mano. ¿Y cuándo le metemos mano? Pues cuando tenemos trabajos de mantenimiento, hacemos modificaciones, etcétera, etcétera. Antiguamente, estos trabajos de mantenimiento eran de una característica un poco especiales. La cidentabilidad era muy alta, el grado de error era importante, o el porcentaje de error era importante, no teníamos los medios que tenemos ahora. y todos estos sistemas de autorización de trabajo. ¿Para nosotros qué es una autorización de trabajo? Bueno, es un, digamos, es un medio por el que alguien solicita que se haga algo y hay personas que están involucradas en el trabajo que tienen que realizar un análisis del peligro que puede haber en torno a ese trabajo y poner las medidas de control para realizar ese trabajo sin que ocurra nada. En mitad de una refinería que está fabricando 1,7 millones de toneladas de gasolina se suelda con soplete, se suelda, se corta con radial y está en marcha y entonces todo eso hay que hacerlo de manera segura. estos sistemas de trabajo han ido evolucionando de manera que esa haciendabilidad si nos vamos a 15 o 20 años para atrás pues la bajada ha sido drástica, realmente drástica. Y, bueno, la filosofía que tenemos y el método que tenemos para hacer estos análisis de riesgo y estas medidas de control, etcétera, etcétera, pues, ha sido muy efectivo, la verdad, ha sido muy efectivo. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, hemos llegado a un estado de una haciendabilidad bastante baja, estamos ya en la zona difícil, pero siempre tenemos que, digamos, apostar por llegar al cero absoluto en este caso, ¿no? Y el paso siguiente pues era la digitalización. La digitalización. ¿Cuándo se nos ocurrió? Pues esto se nos ocurrió en el año 2013. Por eso digo que fue un trabajo bastante importante. En el año 2013 pasar de un sistema que era en papel, prácticamente, se reunían o se veían dos personas que tenían tan directamente implicadas en el trabajo, hacían ese análisis, ponían sus sistemas de control y se empezaba a autorizar y se empezaba a trabajar. pues dijimos vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí para darle una vuelta más a este sistema que también nos ha ido. Bueno, pues entonces en el año 2013 pues ya se nos ocurrió empezar a ver este tema. ¿Qué es lo que hicimos en un principio? En un principio dijimos la primera pregunta fue esto está muy relacionado con mantenimiento, toda la gestión de mantenimiento está en una plataforma SAP, ¿qué hacemos? ¿nos vamos a SAP o buscamos otro software? ¿o hacemos un software de diseño propio? Entonces, bueno, ahí tuvimos un grupo de trabajo principalmente no se ve el azul ese, pero no, yo lo cuento yo, personal de seguridad y ahí tuvimos que hacer ese primer cribado, esa primera decisión. Si alguno maneja SAP, el SAP no es muy amigable que digamos, entonces aquello rápidamente se descartó, no hubo que pensar mucho y nos fuimos a buscar en el mercado qué es lo que había para ver qué es lo que había en el mercado y decidir si hacíamos un desarrollo propio o nos íbamos a algo pues ya comercial. Estuvimos visitando centros de trabajo donde tenían software implantado en el norte de Europa, Inglaterra, etcétera, etcétera y al final bueno, pues con lo que teníamos vimos lo que había y se creó un grupo de trabajo ya por allí por el año 2014, 2014, 2015, un grupo de trabajo ya muy heterogéneo con gente de proyectos con todos los departamentos que se ven involucrados en un tipo de permiso de trabajo por proyecto por mantenimiento operaciones la gente de informática y organizamos un grupo de trabajo que la verdad funcionó muy bien ahí estuvimos diseñando unos requisitos funcionales del sistema cómo queremos nosotros que esto funcione y bueno en principio eso fue la carta de los reyes magos o sea yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto pero al final pues se trabajó muy bien entre todos y se llegó a una conclusión eso se le trasladó a los distintos proveedores los distintos proveedores nos hicieron una serie de propuestas y después de esas propuestas y unas demostraciones y etcétera etcétera pues bueno todo esto es la historia que estuvimos pensando llegamos a la conclusión de un determinado software un determinado software que en este caso cumplía la funcionalidad que nosotros necesitábamos el diseño había que hacerlo porque además es digamos esto se puede más o menos diseñar para que cumpla la filosofía que tú tienes implantada entonces más o menos cumple con la filosofía nuestra con nuestros principios tuvimos que ajustar todos estos todos esos requisitos y hacer pues muchos test de funcionamiento por módulos la casuística es muchísima y bueno pues al final llegamos a un modelo a un modelo que nos pareció pues bastante bastante útil ya tenemos el programita y ahora hay que trasladarlo a las refinerías y a las plantas químicas y eso ya fue esto es muy bonito la foto al final nosotros no estamos enseñando a la cinta departamento a cómo autorizar un permiso de trabajo porque esa es la filosofía en la que es realmente lo que estamos enseñándole a mucha gente es cómo funciona un software el tipo de autorización no hay que enseñarlo porque el tipo de análisis de riesgo pues no hay que hacerlo porque se sabe más o menos los riesgos que hay las medidas de control etcétera pero es un software en el que participa mucha gente y eso fue una de las dificultades estamos hablando de formar más de 400 autorizantes en el caso de la refinería Gibraltar después hay otra refinería en Huelva otra refinería en Tenerife o sea que estamos hablando de muchas personas muchas horas de formación muchas horas de implantación que lo hicimos por 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 fases en la refinería hay bastantes plantas son siete en concreto y cada planta tiene dos partes entonces se hizo más o menos paso a paso porque los recursos de apoyo son los que son o sea no podíamos hacer un despliegue de apoyo a los autorizantes global porque no no había gente con la formación suficiente y entonces bueno pues hicimos formación prácticas implantación dejaron un tiempo que aquello funcionara formación en otra planta prácticas implantación estuvimos pues bastante tiempo hasta que lo conseguimos ya aquí sigue apareciendo pues trabajo de los que solemos hacer esto de aquí es curioso porque esto es una torre de destilación de crudo tiene 70 metros entonces teníamos que modificar una parte de aquí para cambiarle la metalurgia y lo que se lo que se hizo fue poner esta estructura cortar la torre levantar este trozo lo levantas cortas por abajo sacas para acá el cacho que quiere modificar lo bajas la torre está estamos hablando de 74 metros exactamente 74 esta torre está suspendida en el aire te llevas el trozo que tienes que sustituir metes el nuevo lo insertas lo bajas lo sueldas bajas la torre lo sueldas pues todo ese tipo de trabajo son los que se hacen en una refinería y todo este tipo de trabajo son los que al final autorizamos con elaboración de riesgo las medidas de control y todo eso esto es para allá ¿no? vale ¿qué es lo que ganamos nosotros con qué beneficios hemos constatado hemos constatado dos tipos de beneficios beneficios en cuanto a seguridad y beneficios en cuanto a gestión en cuanto a seguridad esto es un sistema que requiere un aumento considerable de la planificación o sea antiguamente llegaban y un señor cogía un impreso de autorización de permiso de trabajo rellenaba esto se iba allí al tajo cogía la autorizante y aquí te pillo aquí te mato este sistema no funciona así este sistema al menos con 24 horas preferiblemente 48 horas tienes que tener ya informado el permiso de trabajo ya planteado ya con un análisis previo con lo cual lo que es la planificación aumenta muchísimo y eso al final redunda en una mayor seguridad porque todas las prisas y los aquí te pillo aquí te mato al final ocurren ocurren problemas el análisis de riesgo también la calidad de la análisis de riesgo también aumentó bastante porque esto es un proceso esto es un proceso en el que empiezas a hacer el el flujo para autorizar un trabajo el flujo puede empezar cuatro días antes y cada interviniente en ese flujo pues va analizando en su ámbito de competencia el trabajo de los distintos riesgos y al final le llega a lo que es el autorizante que es el que tiene la última palabra que el autorizante son gente más muy vinculadas a la operación son gente de planta de jefes de turno y todo este tipo de gente entonces le llega ya una información muy detallada de un análisis de riesgo de previo bastante amplio y entonces este señor lo que tiene que hacer es complementarlo pues con las circunstancias de ese momento en ese momento el sí termino sin ir ya control de aislamientos también importante tiene un módulo de control de aislamiento muy potente y en cuanto a gestión planos de localización ahora lo veremos os lo he puesto un ejemplillo homogeneizamos los trabajos en los sites los distintos sites que tiene Cepsa aunque teníamos una base común siempre había ligeras diferencias entre distintos centros y con esto pues el flujo es totalmente continuo igual debe ser igual etc y después otra cosa también muy importante es el control interdepartamental porque no había manera de hacer ningún análisis estadístico crítico de todos los trabajos porque era muy manual muy papel con 70.000 permisos de trabajo al año meterte en ese lío a coger un papelito un papelito y con esto ya todo el mundo pues tiene visión de todo y se pueden hacer pues bastantes análisis y se hacen análisis que tienen mucho valor ¿no? lo de el tema del gráfico esto para mí me resulta muy útil porque este es un plan de la refinería básico y está señalizado cuántos permisos de trabajo hay en cada esto es de tiempo real pero en tiempo real se ve en las salas de control tenemos unas pantallas donde tú estás viendo en tiempo real dónde se están haciendo los trabajos si le haces un zoom pues ya vas concretando más los sitios y si le haces un zoom ya ves incluso el tipo de trabajo eso imagina en una emergencia que tú tienes una emergencia con un viento de un determinado lado del o levante o poniente allí en lo que hay y en un momento dado tú dices oye esto va afectado pues esta zona de la refinería pues sabes perfectamente quién está dónde está y qué es lo que está haciendo y después si ya picas en uno de los de los permisos de trabajo pues tienes ya toda la información etcétera después al final si es cierto que en una segunda fase estamos ya empezando a trabajar porque al final si hay un papel hay un papel en el que se imprime y al ejecutor al mecánico al tubero al eléctrico le tienes que dar un papel con las medidas etcétera etcétera que debe cumplir ahora mismo también se está trabajando para eliminar ese papel y bueno eso es lo que os quería contar nos costó mucho trabajo pero la verdad que el éxito ha sido importante y además le estamos viendo pues mucho mucha digamos beneficio en cuanto a la mejora en seguridad gracias gracias Álvaro bueno por último Antonio Peláez va a hablarnos de seguridad comercial seguridad aérea comercial Antonio Peláez ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1991 después de varios años trabajando en el sector aeroespacial en 1995 ingresa en la Dirección General de Aviación Civil ejerciendo como jefe de servicio de programas de navegación aérea en el 2001 pasa a INECO y se especializa en la gestión de proyectos y la elaboración de evaluaciones técnicas de seguridad operacional para aeropuertos y sistemas de navegación aérea en el 2006 se incorpora a SENASA siendo responsable de la implantación del sistema de reportes de seguridad de la DGAC que no tengo ni idea lo que será nos tendrá que comentar él y participan actividades de cooperación técnica internacional para autoridades de aviación civil actualmente compagina labores de técnicas y de gestión con actividades docentes colaborando con varias universidades y escuelas de negocio siendo en la actualidad profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid finalmente Antonio es autor del curso de gestión de seguridad operacional de la organización internacional de aviación civil del que ha impartido numerosas ediciones por favor muchas gracias bueno pues yo me uno a mis anteriores compañeros para decir que agradecer la invitación y también alabar el éxito de esta jornada en lo que respecta al contenido y calidad de las presentaciones y de los ponentes a mí mi turno de presentación es un poco ingrato porque es el último el último la gente la capacidad de asimilación está un poco deteriorada el estómago está diciendo aquí estoy yo pero vamos a aprovecharnos como decía Álvaro de la descarga de adrenalina de la presentación de Fernando para intentar hacer esto un poco más llevadero vale bueno pues mi presentación generalista voy a hablar de un modo de transporte no voy a hablar de una cosa particular en particular la aviación comercial y bueno pues estamos en un año en el que celebramos 100 años de transporte aéreo el transporte aéreo empezó en el año 1919 de manera sistemática y de manera regular en toda Europa y España no fue ajena a eso realmente el transporte aéreo había empezado un poquito antes en el año 1914 la primera línea de transporte aéreo regular establece en Estados Unidos uniendo Tampa y San Petersburgo en el estado de Florida utilizando lo que se llamaba un aerobote el término que hoy diríamos que era un hidroavión realizando acá el vuelo un pasajero se ahorraba 5 horas de transporte por carretera o por tierra sin olvidar tampoco aquí no se ve bien pero los cepelines alemanes de la compañía DELAG en el año 1914 habían transportado miles de personas bueno no se ven bien las imágenes como decía antes el teniente coronel pues quien tenga interés en ver la presentación pues la puede luego descargar y seguirla ¿no? en el año 1919 se crea una compañía aérea europea que se llama KLM que junto con Avianca son las compañías aéreas más antiguas del mundo todavía existentes 100 años ¿vale? y desde entonces pues la cosa no ha hecho más que crecer y crecer y crecer el año 2017 se transportaron 4.100 millones de pasajeros en el mundo casi un 60% de la población mundial algunos vuelan más que otros pero hay 27.000 aviones volando hay aplicaciones muy interesantes de móvil Flightradar es una de ellas que si te la descargas puedes ver todos los aviones que hay volando en el mundo y te quedas asombrado ¿no? de la cantidad de operaciones que hay muchísimas compañías aéreas muchísimas infraestructuras y todo tiene que funcionar no solamente como un reloj cumpliendo unas programaciones de vuelo y llevando y transportando a la gente para que tengan sus conexiones para que la carga llegue sino que también las cosas tienen que hacerse de manera segura y para poder entender digamos esa referencia que tiene la aviación como modelo de seguridad pues tenemos que irnos al pasado y yo pido disculpas porque tengo una creencia por la historia y por la docencia que a lo mejor puede ser un poco desaconsejada a esta hora pero bueno pido disculpas y nada vamos a irnos al año 1912 si yo les digo hay una película que se llama Those Magnificent Men in Those Flying Machines no sé si la habrán visto o no aquellos hombres magníficos en sus máquinas de vuelo el título español es Aquellos Locos en sus Locos Cacharros se despojó de la épica y se le dio un pequeño baño de realidad a la película bueno pues había un señor que se llamaba Fisher que era uno de esos hombres magníficos no sabemos mucho de él tenía que ser un hombre acomodado porque tenía un buen avión un buen plano en una época en lo que se llevaban eran los biplanos fíjense ustedes bueno el que pueda verlo porque tampoco quiero digamos desafiar la agudeza visual del que esté allá atrás pero el avión se manejaba con un volante de coche ¿verdad? y además al hombre le tenía que gustar mucho la tecnología porque tenía un sistema de radioteletipo sin cable de último modelo bueno pues este hombre murió con 24 años y lo que recordamos es su muerte porque su muerte aquel accidente que tuvo en un aeródromo en el Reino Unido en condiciones meteorológicas favorables no un buen tiempo de repente el avión después de dar unas cuantas vueltas se precipitó contra el suelo murieron él y el otro acompañante que tenía que era otro piloto que le estaba enseñando el avión bueno pues lo interesante de esta circunstancia es que ese accidente se investigó y se investigó de manera asombrosa con criterios modernos se creó un órgano de investigación un comité y en ese comité se buscó la opinión de testigos de pilotos del diseñador y fabricante de la aeronave del fabricante del motor e incluso la opinión de un médico que hizo un informe forense sobre el estado de los cuerpos y la causa de la muerte no solamente nos quedamos ahí se realizó un análisis técnico y se identificaron las causas de aquel accidente al parecer él realizó un viraje un viraje no coordinado es decir un viraje en el que no inclinó el avión como en una bicicleta ¿no? para compensar la fuerza centrífuga y al no hacerlo así se desplazó el cuerpo del aviador sobre los mandos picó y se mataron porque estaban a cien pies entonces se pueden identificar las diferentes causas con una redacción bastante precisa de cuál pudo ser el motivo de aquel accidente y por último lo más interesante es que contiene una recomendación una enseñanza para que aquel accidente no volviera a repetirse el señor Fischer como consecuencia de esa maniobra y de esa fuerza centrífuga salió despedido del avión lo que dice la recomendación es y si fijamos al piloto al asiento a lo mejor esto no hubiera pasado el cinturón de seguridad bueno pues esta metodología de trabajo que aquí es la simiente de algo que además es curioso porque he encontrado una referencia en la revista de la AeroQ donde se publicó donde dicen los lectores además es algo del 18 de mayo es cinco días después de aquel accidente dice los lectores habrán deducido de las notas oficiales que aparecen en sus columnas que el Real Aero Club aprecia profundamente la necesidad de investigaciones exhaustivas y sistemáticas de todos los accidentes de vuelo con graves consecuencias y luego añade dice se ha establecido un comité de investigación de seguridad pública y accidentes y con su flema británica y cierta ingenuidad dice el título puede parecer algo pretencioso pero lo importante es el trabajo y no los nombres bueno pues 40 años más tarde se publicó un estándar internacional de investigación de accidentes con unos métodos que desde el año 47 han permitido que cerca de 4.000 accidentes de aviones de transporte se hayan podido investigar de esta manera y esas enseñanzas han contribuido a que el sistema de aviación sea seguro ejemplos hay una serie de accidentes que son muy emblemáticos por las recomendaciones que han generado recomendaciones que pueden ser desde la creación de una autoridad aeronáutica DGAC es la autoridad española FA es la autoridad norteamericana producto de un accidente dispositivos técnicos que avisan y evitan que se puedan producir colisiones en vuelo o colisiones contra el terreno e incluso puesta en marcha de sistemas que prevengan de la fatiga de las tripulaciones de vuelo bueno pues este es uno de los principales elementos que han permitido que la aviación se asegura el aprendizaje de los errores y el primer elemento que quiero señalar bueno y que pasa con el día a día porque los accidentes bueno ocurren pero y el día a día como garantizamos la seguridad pues tradicionalmente como muchos otros modos normativa cumplimiento de la misma y auditorías e inspecciones verificando que se cumplen esos requisitos que dice la normativa eso se llama la seguridad prescriptiva y se basa en cuatro principios el primer principio es pensar que todo está planificado y que en la mayor parte de las situaciones no va a haber desviaciones respecto a esa planificación con lo cual en ese horizonte donde la incertidumbre es mínima yo desarrollo procedimientos y si la gente está formada tengo tecnología pues la gente vamos a poder operar con seguridad segundo elemento sería algunas veces nos desviamos bueno pues en ese caso necesitamos acompañar nuestro sistema de tecnología de procedimientos de instrucción en tercer lugar la gente tiene que estar formada y si ocurre algo que es completamente inusual y que no está previsto pues siempre nos quedará un buen profesional nosotros tenemos a nuestro héroe Schullerberger recordarán ustedes que en el Hudson gracias a él pues se evitó una tragedia entonces bueno es ahora actualmente es lo que diríamos un influencer porque el hombre después de esos 50 o 60 segundos de gloria en el que salieron bien pues es un defensor de causa y muy activo bueno pues este es el enfoque clásico y gracias a eso alguna curvita en azul accidentes en gris número de muertos si nos fijamos en las líneas que son las tendencias pues vemos que ha habido época de reducción época de crecimiento crecimiento como motivo de la incorporación de aviones más grandes que te aportaban más gente cuando se estrellaban pues bueno ya más muertos pero después de una época de tendencia descendente entramos en los 90 con cierta un repunte y hubo un año mortal que fue el año 96 el año 96 se produjeron 1800 muertos pero en particular en Estados Unidos se sufrieron en un periodo de 7 meses hubo 3 accidentes de operadores norteamericanos 2 en Estados Unidos y 1 en Colombia y aquello levantó todas las alarmas es decir da la impresión de que el modelo que tenemos no garantiza la seguridad ¿por qué? porque se había introducido liberalización en el transporte aéreo hasta los años 80 en Estados Unidos hasta finales de los 70 el transporte aéreo funcionaba en un régimen de oligopolio pocas compañías muy reguladas precios altos y un sistema de vigilancia proporcional a esos medios cuando se liberaliza el transporte aéreo muchas compañías crean competencias y presiones productivas en el sector y algunos de esos accidentes mostraban que la autoridad o que la seguridad no contaba con los medios para garantizar la seguridad aquello hizo que se activaran dos instancias administrativas un comité de alto nivel en la Casa Blanca y en la Organización de Aviación Civil Internacional otra medida fue un plan mundial y entonces se empezó a buscar un nuevo modelo un nuevo modelo para garantizar la seguridad bien hay que introducir un concepto que es el de la deriva operacional esta es la parte didáctica que como he dicho antes llega en un modelo prescriptivo de trabajo generalmente yo todo lo procedimiento principios políticas procedimientos y es con lo que la gestión garantiza que podemos cumplir los objetivos que tenemos pero la realidad hace que exista una diferencia una brecha entre las condiciones para las que se hace el procedimiento y las condiciones reales de la operación eso es lo que se llama la deriva práctica y la deriva práctica establece una separación donde hay incertidumbre el día a día nos obliga a intentar identificar esa incertidumbre para evitar que se produzcan problemas y eso solo lo podremos hacer capturando datos es decir hay una dicotomía entre lo imaginado y lo real y el nuevo enfoque pues emplea este reconoce este problema y busca la forma de resolverlo entonces ahora vamos a estamos aplicando lo que se llama la seguridad basada en la performance en el desempeño la seguridad basada en el desempeño parte de principios opuestos a los de la seguridad predictiva es decir las cosas no se pueden planificar las cosas muchas veces la formación la tecnología los procedimientos no están pensados para hacer frente a esas eventualidades que se puedan producir y por último pues necesitamos improvisar y por supuesto el personal el profesional es necesario ¿vale? bueno pues eso se llama gestión de la seguridad y nosotros tenemos que nos gustan mucho los acrónimos también como el ejército le llamamos SMS ¿vale? entonces los sistemas de gestión de seguridad es la nueva filosofía de trabajo en aviación desde hace que surgen como consecuencias de esas medidas que se tomaron al más alto nivel ¿en qué se apoya la gestión de la seguridad? en tres disciplinas que ya existían una se llama System Safety aplicada al diseño de sistemas es lo que permitió que el hombre llegara a la luna se aplica en el programa se desarrolla y se perfecciona en el programa espacial de vuelos tripulados prestar atención a los factores humanos y por último gestión de negocio hoy diríamos Business Intelligence toma de datos para saber hacia dónde va la empresa como consecuencia de esos procesos de liberalización del transporte aéreo a los que me he referido antes bueno pues eso convenientemente adaptado integrado y combinado compone los elementos de la gestión de la seguridad gestión del riesgo promoción de la seguridad garantía de la seguridad no voy a aburrirles con la jerga esta pero esa es la forma en la que estamos trabajando hoy día es decir captamos datos tenemos procesos que nos permiten convertir esos datos en información y por último tomamos decisiones basadas en datos esa es la filosofía de trabajo con la que pretendemos mejorar nuestros niveles de seguridad y el resultado se lo muestro aquí antes de enseñar la curva hasta el año 96 bueno pues el número de accidentes ha disminuido tremendamente en el año 2016 esta curva está mal puesta porque debería ser hacia abajo en el año 2017 perdón se obtuvo el ha sido el año más seguro de la aviación solamente hubo 10 accidentes y estos son los muertos que hubo muy poquito hemos conseguido los mejores registros volando 4.100 millones de pasajeros solamente se produjeron 12 víctimas por 1.000 millones de pasajeros bueno todo esto podría haber acabado aquí la presentación mirándome el ombligo pero no es solo todo lo que reluce este año pasado hemos tenido un problema de estos que nos agitan y nos hacen salir de esa complacencia se llama 737 MAX supongo que muchos de ustedes que vuelen estarán habrán oído hablar de él ¿qué ha sucedido ahí? hemos tenido dos accidentes en un periodo de 6 meses con un modelo de avión nuevo recién salido poquísimo ciclo y esos accidentes han tenido un patrón común mismo modelo de la aeronave ocurren minutos después del despegue está complicado está esto un poco lento el avión registra una inclinación que se llama ángulo de ataque que es el ángulo que forma el avión con respecto al aire anómalo y en esa a partir de esa información anómala que no es real se produce una tendencia a picar que es la que desencadena el accidente bueno ¿qué hay detrás de esto? pues detrás de esto hay un un problema con un sistema un sistema pero en origen aquí lo que tenemos es un problema asociado a la presión competitiva entre los dos grandes fabricantes de aeronaves en el año 2010 Airbus con su piensa en una nueva actualización de su avión estrella el 320 la versión Neo y Boeing responde lanzando una actualización de su modelo más exitoso el 737 del cual vuelan 7000 aviones en todo el mundo bueno pues el 737 para ser más eficiente necesita nuevos modelos nuevos motores nuevos motores que son más anchos y que tienes que adelantarlos respecto a la posición original en el ala al adelantarlos en algunas condiciones el avión puede tener una tendencia al encabritado porque las gondolas de los motores sustentan y en esa situación pues hay que buscar algo que mantenga la seguridad ventajas de aplicar este mejora a un avión existente todos los operadores de 737 al igual que los operadores de Airbus 320 se les dicen usted compra el avión y no necesita formar tripulaciones ni formar personal de mantenimiento el coste es el mismo el avión es el mismo solamente hacen falta una ligera curso online de diferencia ¿verdad? el personal de la aviación asiente y eso motiva pues que muchos operadores de 737 optan por la versión max porque es un buen avión ¿vale? bueno pues en ¿cuál es el sistema que tumbó ese avión? pues paradójicamente un sistema que estaba previsto para evitar que el avión se estrellara aquí tienen el ángulo de ataque el sensor de ángulo de ataque si es elevado el estabilizador trasero se mueve y produce un momento que hace que el avión pique ¿vale? y entonces de esa manera corrigen la posición del avión ese sistema se llama MCAS y ese sistema estaba diseñado como he dicho antes aplicando los principios del system safety que les he comentado antes ¿en qué consisten esos principios? dice bueno pues yo mi diseño de avión tiene que ser seguro no puede introducir ninguna condición peligrosa aquí lo introducía por los motores no pasa nada vamos a emplear tecnología para evitar que el avión pueda entrar en pérdida como consecuencia de de esa tendencia que tiene el encabritado y el sistema se llama MCAS sistema de aumentación de características de maniobrabilidad bueno también vamos a proporcionar dispositivos de alerta en caso de que el ángulo de ataque sea anómalo para que el piloto lo sepa bien primer problema ese sistema de alerta era opcional no era de serie ¿vale? algunos de los que se han estrellado no lo tenían equipos de serie porque decidieron hoy día los aviones se compran como los coches quiero esto quiero lo otro no lo quiero entonces muchos operadores también por cuestión de economía hay cosas que no consideran que son esenciales y Boeing consideraba que ese dispositivo de aviso no era esencial y por último otro de los principios del system safety es bueno pues vamos a desarrollar instrucción que permita a la tripulación hacer frente a esas contingencias y aquí viene el problema las tripulaciones no sabían de la existencia de ese sistema los manuales no incorporaban ninguna información sobre ese sistema y el único procedimiento aplicable en el que Boeing indica yo no tengo nada contra Boeing esto se podría decir sería perfectamente aplicable a Airbus porque estos problemas al que le pillen pues mira nadie hace un diseño para que un avión se estrelle bueno pues el procedimiento aplicable por Boeing resulta que no era tan aplicable en despegue ¿por qué? porque el avión es antiguo porque tú si quieres intentar desconectar ese movimiento del estabilizador trasero en el caso de un avión que se certificó en los años a finales de los 60 un avión que tiene más de 50 años el certificado de tipo como es el 737 tienes unos pequeños elementos unas palancas de giro en la cabina con la cual tú moverías unos compensadores que te ayudan a mover el estabilizador el problema es que a la velocidad a la que va un avión en despegue y habiendo incrementado las dimensiones del estabilizador es materialmente imposible modificar eso con fuerza humana mecánica la tripulación del avión que se estrelló en Etiopía lo intentaron y no pudieron y el avión se estrelló al final volvieron a restablecer el circuito eléctrico y el avión picó por eso pues estamos ante un caso de una tormenta perfecta y además lo paradójico como he dicho antes es que un sistema de defensa destruye un avión ¿qué es lo que tenemos hoy día? pues tenemos una situación complicada complicada porque la flota 737 está parada desde marzo de 2019 todos los operadores que estaban esperando que tenían 737 pues están buscando acuerdos de leasing con otras compañías para que le hagan las operaciones vamos vivimos un tiempo magnífico para el que se dedica al leasing de aviones porque no hay aviones en el mercado Boeing está trabajando en una mejora del algoritmo pero también cada vez surgen más informaciones sobre el proceso que hay detrás que ayuda a hacer entender este accidente hay debates sobre el papel que juega la autoridad de diseño y el personal que tenía para verificar que el nuevo sistema funcionaba y era adecuado la autoridad de diseño no tiene muchas veces personal y el personal que tiene no está formado entonces delega en el fabricante en Estados Unidos sobre todo hay mucho personal designado bueno el personal el balance entre la protección entre la seguridad y la producción es muchas veces pues puede desequilibrarse en algún sentido y aquí puede ocurrir a eso por otra parte el sistema sufrió cambios en el diseño inicialmente solamente estaba previsto su activación en condiciones muy improbables luego ante los vuelos de prueba descubrieron que había otros problemas adicionales como este que les acabo de comentar y se generalizó digamos el uso del sistema a condiciones que eran mucho más probables el diseño inicial del sistema estaba alimentado con dos sensores de inclinación del avión el diseño que se implementó solo tenía un sensor si ese sensor se inutiliza como por ejemplo por el impacto de un pájaro que es una cosa que puede pasar y que parece que ocurrió en Indonesia pues entonces da una información de ángulo de ataque que activa el MCAS y entonces hace que el avión se venga abajo si la tripulación no sabe que eso existe pues entonces un sistema alimentado por un único sensor es un sistema poco robusto los Airbus están alimentados por tres sensores ¿vale? más cosas que tenemos perdón ¿qué? sí, sí he acabado ya pérdida de confianza revisiones de diseño aviones viejos etcétera ya he concluido volviendo otra vez a los orígenes y al pasado encontré esta frase que me gustó mucho también de un señor que aunaba ser aviador y del gremio de los seguros dice la aviación en sí misma no es peligrosa dice pero en un grado aún mayor que el mar es terriblemente implacable con cualquier descuido incapacidad o negligencia pues esa ha sido mi presentación muchas gracias muchas gracias Antonio bueno pues tenemos unos cuantos minutos si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes bueno en primer lugar decir que me ha encantado la presentación yo vengo más del mundo ferroviario pero realmente hay dos cosas que me han sorprendido de este caso y para los que volamos mucho de este caso del Boeing y es primero todos los sistemas de transporte tienen en general mucha redundancia entonces claro que un sensor no tenga la forma digamos de tener como mínimo una redundancia para ver para comparar eso es como cuando monitoreas o instrumentas siempre tiene que haber como mínimo dos para saber si uno falla si el otro te dice lo mismo o inclusive para acotejar la verdad es que da un poco de pánico los que volamos tanto y después la otra cuestión es que una autoridad por lo menos en el transporte ferroviario las autoridades siempre son órganos independientes las ISAs los que certifican entonces claro como puede ser que una autoridad no sea independiente y deleguen el fabricante entonces es yo me lo guiso yo me lo como ¿no? Sí respecto a la primera pregunta habrá que esperar a ver los resultados de la investigación ¿cómo se puede explicar eso? el fin de semana pasado salió un artículo en el New York Times donde habla de que el sistema sufrió diversos cambios de configuración que no fueron comunicados a la autoridad entonces bueno por ahí y además quien tomó la decisión de ese cambio no digamos se tomó desde perspectivas muy locales y que no afectaban digamos no toda la organización tenía el conocimiento para haber tomado una decisión adecuada ¿no? eso en lo que respecta al tema del sistema en lo que respecta a la filosofía y trabajo de la Administración Federal de Aviación tradicionalmente en Estados Unidos con estas dinámicas que tienen de control de los empleados públicos de intentar que la Administración no sea muy costosa pues la FA admitió como práctica habitual designar a personal del fabricante para realizar diversas tareas nosotros en Europa hacemos cosas similares con los médicos aeronáuticos y con los examinadores es decir el conocimiento está en el operador el conocimiento no está muchas veces lamentablemente en la autoridad entonces el problema es que en Estados Unidos digamos han sido mucho más ambiciosos en esa delegación y puede que esa delegación también todo esto hay que decirlo con mucha provisionalidad porque habrá que ver el resultado de las investigaciones pues puede haber sido un poco contraproducente bueno a mí me han encantado las tres son muy buenas presentaciones así que mi enhorabuena y mi pregunta va para Álvaro en un pueblo de dos mil habitantes más o menos ¿cómo se organiza la formación para para asegurar que eso que se ha procedimentado va a ser efectivo es muy complejo y muy difícil porque ten en cuenta que de esos dos mil habitantes seiscientos seiscientas personas están a turno entonces no no puedes coger sus periodos de descanso si no tienes que coger determinados días esos determinados días pueden coincidir con sábados y domingos con lo cual bueno pues al final hay un departamento de seguridad que es que él planifica lo bueno del personal a turno es que sabes perfectamente de qué turno va a estar dentro de dos años el miércoles 23 de febrero a tal hora lo sabes porque esto es un turno corrido y después bueno el personal de propio de Cepsa por si tenemos cierto control las dificultades fueron el personal a turno y el personal de empresas de servicios eso fue lo complicado porque al final no tenemos la organización no tenemos el control tampoco bueno al final son mucha gente tienes que ir diciéndole oye mira tal día tal hora organiza esto y tampoco puedes coger a muchos responsables de las empresas de servicios porque ellos están continuamente trabajando es decir oye tienes que coger poca gente con muchas más empresas o sea al final lo realmente complicado en este proyecto fue justamente eso dar la formación a tantísima gente y además si tú dijeras un curso concreto no no eran distintos tipos de cursos en función de los roles que cada uno tenía y eso fue lo posiblemente el reto más importante que tuvimos yo simplemente en relación con Boeing porque claro ahora digamos hay como una sensibilidad muy especial entonces yo ya he leído una noticia que también hay un problema con alas con las alas de no sé si el 737 entonces hasta qué punto digamos todo esto que está puede estar relacionado con este periodo de crisis de competitividad de ajustar o sea realmente hemos perdido un poco la noción de lo que estamos manejando hay que volver a plantearse muchas cosas porque lo que está pasando es que parece que entras en una sensación de una incertidumbre que parecía que habíamos superado entonces bueno no sé el tema de las alas por ejemplo si tienes alguna información si algo más muchas gracias tengo la información que tienes tú yo creo que también ahora el foco de atención está en Boeing y surgen muchas cosas porque estamos precisamente centrando todo ahí habrá que esperar a verle el informe que realice el órgano de investigación norteamericano el NTSB pero lo que está claro también es que las presiones de la liberalización pues se introducen riesgos para la seguridad y esa dinámica entre conseguir la máxima producción si no la contrapones con elementos que te permitan mantener la seguridad pues pueden llevarnos a un accidente la serie histórica y la aviación sigue siendo un medio tremendamente seguro y además en estos tiempos que vivimos con tanta transparencia se están poniendo todos los esfuerzos habidos y por haber para intentar atajar este problema sin duda al igual que en los otros accidentes que he comentado antes de aquí se van a van a salir muchas enseñanzas sobre todo de tipo organizativo el papel garantizar los medios para una autoridad hacer más hincapié todos estos procedimientos de gestión de la seguridad corren el riesgo de burocratizarse y convertirse en algo cosmético entonces no hay que perder nunca de vista que esto el fondo es lo importante la forma también pero sobre todo el fondo y esa burocratización puede ser muy nefasta y otro de los elementos que introducen riesgos en el sistema muchas gracias bueno yo creo que si no hay más preguntas deberíamos de cerrar la jornada de hoy y pasar a lo interesante que será ir a comer ¿no? todos juntos muchas gracias por vuestra atención gracias 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 gracias